Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta nueva rueda de prensa de la Delegación de Deporte. Venimos a anunciar otro evento deportivo, en este caso el Team Boxing. Me encuentro con Marco Ruiz, que es entrenador, manager y a veces padre de los alumnos que tiene en su gimnasio en el Marco Fight Club, que está en el Paz del Arco, situado, y que tiene ya prácticamente 70 alumnos, que es todo un éxito y un referente, ya no solo aquí en Arco, sino de la provincia y de Andalucía, incluso vamos a hablar ya de España, porque también ya tiene campeones de España en el club. Pues bien, vamos a anunciar la novena edición de Gladiadores, que será el sábado 9 de noviembre en el pabellón municipal a partir de las 5 y media de la tarde. Ahora Marco a continuación nos va a explicar en profundidad en qué consiste toda esta velada de Team Boxing y agradecer también a la Federación Andaluza de Team Boxing, que también colabora con Marco, y por supuesto a todos los patrocinadores que también hacen viable este evento, que ya es un clásico en Arco de la Frontera, y al cual pues invito a que vengan todas las personas que quieran ver un día de un espectáculo como es este evento de Team Boxing, no solo de Arco de la Frontera, sino de la Sierra de Cádiz y de la provincia, para que vengan a ver estos combates que se va a hacer el próximo 9 de noviembre. Así que Marco, enhorabuena, como siempre, por el trabajo, por educar a tantos chavales en el mundo del deporte, esos valores que da, y sobre todo en el mundo de las artes marciales, donde muchas veces hay esa idea equivocada de que son deportes violentos y es justamente todo lo contrario, y no más que hay que acercarse, en este caso a la velada, que después de un combate, el respeto que hay entre los luchadores y los entrenadores. Así que le paso la palabra a Marco, y al cual, como siempre, le deseo la mayor de la suerte. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días, agradecerte, Oli, a ti, en representación del Ayuntamiento, pues siempre la oportunidad que me dais de celebrar una nueva edición de esta velada de gladiadores, que en este caso es la 9, son 9 años ya, como tú bien has dicho, un clásico. Pues mira, este año tenemos algunas novedades, me estoy un poquito también dirigiendo a las clases a personas incluso discapacitadas, tenemos una parte dentro del evento donde celebraremos una exhibición de lo que se llama deporte inclusivo, con una persona que tiene una pequeña discapacidad, tiene una parálisis cerebral, y la tenemos ahí entrenando como una máquina. Después tendremos una pequeña exhibición de niños, que son muy graciosos, pues veréis, o sea, podréis ver como el deporte no es nada agresivo, aunque parezca todo lo contrario, es simplemente, es un deporte donde hay golpes, pero están totalmente reglados, con protecciones, etc. Entonces, después, a continuación, comenzaremos con los combates de competición verdadero, donde tendremos 5 en tatami, y los otros 15 ya pasaremos a ring, ¿vale? Donde disfrutaremos, pues, tanto de peleas de kickboxing y muay thai. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy fácil, el kickboxing no se golpean con rodillas, y no se golpean con codo, y no hay agarre. En el muay thai, sí lo hay, ¿vale? El muay thai es un arte marcial que viene desde Tailandia, mientras que el kickboxing, pues, es un deporte de contacto, digamos que es, le vamos a decir que es prefabricado, ¿vale? Que se conjugó el karate con el boxeo, y de ahí nació el kickboxing, tanto primeramente en Japón y después en Estados Unidos. Un poquito ahí, para dar un poquito de una introducción de lo que es este deporte. Pues nada, tendremos, o sea, como bien ha dicho Oli, será el sábado 9 de noviembre, ¿vale? A partir de las 5 de la tarde que abriremos el pabellón, a las 5 y media, pues, ya queremos empezar con esa exhibición de deporte inclusivo, a continuación la exhibición infantil, y ya los deportes propiamente dichos, de competición. Pues, ¿qué decir? Pues, como novedades, pues, este año entre el público regalaremos camisetas, haremos sorteos, haremos varios tipos de actividades dentro del mismo evento, para primero, para que la gente se distraiga, y después no se le haga el evento demasiado largo, entre medio, que no todo lo van a hacer puñetazos y patas. También comentaros que, como otros años he hecho, este año no va a ser menos, parte de la recaudación que haremos, la gran parte irá en cubrir gastos del propio evento, que son bastante. Después, parte de esos gastos también serán para comprar material para el mismo gimnasio, y otra parte, queremos este año, igual que hicimos el año pasado, hacer una buena donación a los Reyes Magos, tanto de Arco en general, como del Mesón de la Molinera. El año pasado lo hicimos, nos pareció que era de bien ser agradecido con el pueblo de Arco, ya que se volcó viniendo a ver esta velada, que es muy, muy, muy recomendable, pues, una parte de eso que el pueblo de Arco nos ha dado, pues, devolvérselo en forma de un donativo hacia los Reyes Magos. Y nada más, también me gustaría comentar que eso, que las entradas son donativos de 15 euros, ya os digo, pues, son para ese tipo de inversión, y que los menores de 5 años van a entrar gratuito, ¿vale? Los que vayan, los niños de 5 años, que vayan acompañados con sus padres, pues, entrarán gratuito. Otra cosa que me gustaría comentar, ¿vale? Pues, si se me permite, que es darle gracias a todos mis patrocinadores, que con un esfuerzo que ellos hacen, pues, me echan un cabrecillo a cubrir ciertos gastos, sobre todo los primeros, para que esto arranque. Y me gustaría, pues, cómo no, pues, hacer una pequeña mención humildemente para agradecérselo, ¿vale? Como puede ser el Hotel Mesón de la Molinera, el concesionario Hyundai de Asensio, el Gallo Azul, la Avenida 34, la Frutería El Nais, bueno, el Restaurante El Faro, que es el mismo, bueno, ya sabéis que es de la Avenida 34, la Paladería de Barroso, ¿vale? La Papelería de Camachito, Piscina Cinume, ¿vale? De Dani, Juris Leg, de Miguel Orellana, el Noodle Thai, el Fragesport, por supuesto, Coche Scadi, Casa Chilla, Padel Arco, por supuesto, que es donde tenemos ubicado nuestro club, Horno Artesas, Patatas Cortíjo de Olivar, Arco Tierra, ¿vale? Foto Portaica, y el Hostal Málaga. Perdón, pero estoy un poquito resfriado. Nada, simplemente darle las gracias y os esperamos.